Aquí estamos en la página 21, Saite Piazen. Un buchstaben B. Primero en la letra B, para recordar la conjugación de verbos. Tenemos aquí el verbo kommen. ¿Se acuerdan qué significa kommen? ¿Venir? ¿Venir? Muy bien, o llegar también. Venir de procedencia, ¿ok? Done. Con los verbos regulares, recuerden que quitamos la terminación, en este caso en, n, y nos queda com, con doble m, y eso es nuestro radical. Radical es la parte del verbo que va en todas las conjugaciones. Así que escribo com, con doble m, en la siguiente, es así, com. Com. Hasta ahorita hemos visto nada más tres, tres pronombres personales. Recuérdenme, ¿qué significa ich? ¿Was die Deutsch ist ich? Yo. Yo. Tú. 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 ¿Y sie? Usted. Usted. Muy bien, recuerden que suena como Z, ¿eh? Este, sie. Ok, entonces la terminación es una E para ich. ¿Cuál es la terminación para du? ¿Est? Est, ya. Muy bien, est. Comst, así me queda, ich komme, du kommst. Y la terminación para usted, sie. N. Ya, Ö, N. Muy bien, me queda, sie kommen. Así queda conjugado el verbo. Yo vengo, ich komme, tú vienes, du kommst. Sie kommen, usted viene. Luego tenemos el verbo heißen. El verbo heißen tiene esta letra que no podemos escribir en teclado, pero les recuerdo que la podemos sustituir por una doble S. Jaise en verbo llamarse. Entonces, yo me llamo sería... Jaise. Y jaise. Jaise. Y jaise. ¿Tú te llamas? Jaise. Du heist. Du heist. Con la S-T. Y usted se llama sie heisen. La tercera forma es muy sencilla porque es la misma del verbo. Sie heisen. Recuerden que esta doble S equivale a una etset. ¿Ok? Equivale a una etset. Entonces, lo pueden escribir de las dos formas. Con etset o con doble S. Y por último, el verbo sein. Sein es el verbo... Ser o estar. ¿Cómo se conjuga para ich? Bin. Ich bin. Muy bien. Yo soy, yo estoy. ¿Para du? Du. Du. Ist. Ya. Du bist. Tú eres o tú estás. Du bist. Y la tercera. Usted es o usted está. Si, zin. Si, zin. Este, recuerden que es irregular. Igual que en inglés tenemos verbos regulares que siguen una reglita como la que vimos. Y tenemos verbos irregulares que tenemos que memorizarnos. Esto nos lo tenemos que aprender. Ich bin. Du bist. Sie sind. ¿Ya? ¿Fragen? ¿Preguntas? Teacher, ¿puedes repetir eso? El sí. Sí. ¿Qué significaba? Ser o estar. Cero estar. En infinitivo se pronuncia sein. ¿Ok? Verbo sein. El verbo sein es el verbo cero estar. Se conjuga. Ich bin. Du bist. Sie sind. Y aquí abajo también tenemos el recordatorio de cómo preguntar de dónde vienes. Woher kommen sie? ¿De dónde viene usted? Woher kommst du? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? Recuerden que se contesta con aus y luego el país. Aus Deutschland de Alemania. Aus Helsinki de Helsinki. El aus es para tanto país como ciudad. Entonces yo puedo decir, ich komme aus Iguala. O puedo decir, ich komme aus México. La preposición aus puede ser para ciudad o país. Genau. ¿Sí? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Ya. ¿Podemos pasar al ejercicio una vez recordada la conjugación? Ya. Ok, gut. Dann. Tenemos tres conversaciones, ¿sí? En su libro. Dice la instrucción. Vamos a escuchar la conversación. Y hay que rellenar los espacios vacíos. Ya tienen aquí las formas verbales que van a usar, ¿sí? Aquí los tienen. Ya es cosa de que los vayan tachando y agregando. Por ejemplo, el heist ya se ocupó aquí en be heist to do. ¿Se entiende lo que van a hacer? Ya. Ya. ¿Están listos? Ya. Están listos. General. Tau. Schrit C. C. 1 A. Gespräch A. Hallo, ich heiße Eduardo. Und wie heißt du? Hallo, ich bin Lara. Woher kommst du? Aus Polen. Und du? Wer bist du? Ich bin Sarah. Ich komme aus Portugal. Gespräch B Guten Tag. Wie heißen Sie? Guten Tag. Ich bin Johann Jallonen. Freut mich. Woher kommen Sie, Herr Jallonen? Aus Finnland. Aus Helsinki. Gespräch C Guten Tag. Ich heiße Herbert Schmidt. Herr Lutz? Ja, guten Tag. Gustav Lutz. Ich bin von der Firma Teletek. Okay, dann. Ah, ah, no hay mal. Oder sehr gut. Ya tienen las respuestas o necesitan escuchar los audios de nuevo. Otra vez, por favor. Una vez más, por favor. Okay, claro. Les recuerdo que cuando ustedes me quieran pedir eso, me dicen así. No hay mal. No hay mal. Una vez más. Bitte, por favor. No hay mal, bitte. No hay mal, bitte. Genau. Claro. Gespräch A Hallo. Ich heiße Eduardo. Und wie heißt du? Hallo. Ich bin Lara. Woher kommst du? Aus Polen. Und du? Wer bist du? Ich bin Sarah. Ich komme aus Portugal. Gespräch B Guten Tag. Wie heißen Sie? Guten Tag. Ich bin Johanny Jalonen. Freut mich. Woher kommen Sie, Herr Jalonen? Aus Finnland. Aus Helsinki. Gespräch C Guten Tag. Ich heiße Herbert Schmidt. Herr Lutz? Ja, guten Tag. Gustav Lutz. Ich bin von der Firma Teletek. 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 Bereit? Fertig? Listo? Terminado? Ja. Ja. Okay. Dann drei Personen. Tres voluntarios, para que me lean las respuestas. Ja. Keine persone? Oh, yo, pero no sé cómo levantar la mano. Okay. Entonces, a ver, ya levanto. Dana, este, América, ¿tú hablaste? Sí. Okay. Dana, América y Luis, ya está. Dana, comienza con la primera. Hola, me llamo Edardo. ¿Y cómo te llamas? Hola, soy Lara. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? BH y en様. ¿De dónde vienes?יז en様. ¿Quién vienes? ¿De dónde vienes? Soy Sara. Voy a comer de Portugal. Good, muy bien. Todo perfectísimo. Gracias. Bueno, muy bien. Nada más, la J, la J, los alemanes la pronuncian como I, entonces ya, ya Lonen. Vale, gracias. Ya, dicho. Por ejemplo, nombres como estos, ellos dicen Joana, Joana. En alemán así se escribe Katia, así se escribe la J, la pronuncian como una X, ¿sí? Joana Katia, Katia. Dan gespräch sie, Luis. Ya, guten Tag. Ich heiße Erholz-Smith, Herr Lutz. Ya, guten Tag. Usted hable, if we in Brunton, we have more ability. Geno, super. Ok, kein problem, Miguel. No te preocupes. Igual toda la clase graba, entonces pueden, este, la puedes revisar después. Si algo, si de algo te pierdes. Good. Muy bien, así queda la respuesta. Sehr gut. Muy bien, chicos. Haben Sie Fragen? ¿Tienen preguntas de, 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 traducción? Yo, en donde dice Freutmich, en la B. Ah, Freutmich. Ok, ¿qué significa Freutmich, se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Nadie? No, yo no. Bueno, mejor traducimos todo, por cualquier cosa. Yo lo leo, lo digo en alemán, y ustedes me dicen la traducción. Hallo, ich heiße Eduardo. Hola, me llamo Eduardo. Und wie heißt du? Y tú, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Hallo, ich bin Lara. Hola, soy Lara. Soy Lara. Woher kommst du? ¿De dónde vienes? Ya, ¿de dónde vienes? Aus Polen. Aus Polen. Aus Polen. Aus Polen. Aus Polen. ¿De Polonia? De Polonia. Polonia, Aus Polen. Und du, wer bist du? Y tú, ¿cómo te llamo? Y tú, ¿quién eres? Sí, sí, sí. Wer, ¿quién? Biz, es de la conjugación del verbo sein, ser. ¿Quién eres tú? Wer bist du? ¿Quién eres tú? Ich bin Sarah. Yo soy Sarah. Soy Sarah. Ich komme aus Portugal. Yo vengo de Portugal. Ya, muy bien. Perfect. Vengo de Portugal. Gespräch wie? Luego la segunda. Guten Tag. Wie heißen Sie? Hola. ¿Cómo se llama ella? Él? Usted. Usted. Si tiene la S mayúscula, estamos hablando de usted. ¿Cómo se llama usted? Guten Tag. Ich bin Joani Yaloni. Buenos días. Yo soy Joani Yaloni. Freut mich. Mucho gusto. Mucho gusto. Bogea, cómense. ¿De dónde viene usted, señor Yaloni? ¿De dónde viene usted, Gia Yaloni? Muy bien, señor Yaloni. Aus Finland, aus Helsinki. ¿De Finlandia, de Helsinki? Exacto. De Finlandia, de Helsinki. Recuerden que mencionamos que Aus puede ser para ciudad, puede ser para país. Por último, la Gespräch, sí, la tercera. Guten Tag. Ich heiße Herbert Schmidt. Buen día. Mi nombre es Herbert Schmidt. Me llamo Herbert. Herbert Schmidt. Luego pregunta, Gia Lutz. Señor Lutz, ¿no? Lutz. Señor Lutz, como queriéndolo reconocer. Ja, guten Tag. Sí, buen día. Gustav Lutz. Buen día. Gustav Lutz se presenta. Ich bin von der Firma Teletech. Soy de la firma Teletech. Exacto. Exacto. Muy bien. Yo soy de la firma Teletech. Muy bien. Firma es empresa. Soy de la empresa Teletech. Lutz. ¿Alguien se le pasa? ¿Expresión? Von vendría siendo de. Sí, von. Se pronuncia con, con la V suena como F, von. Von. Danke. Viche. ¿Alguna otra pregunta? Y funciona independientemente de, o sea, no tiene que ir con el, con D. No, es la preposición of, la preposición de, el de a, es el artículo definido el, porque empresa es, es masculino. Oh. Aquí lo estoy traduciendo como literalmente, yo soy de la empresa Teletech. Sin embargo, este artículo no se traduce como la, sino como le, como él. ¿Sí? No, ok, ok. Danke. Viche. Los vamos a ver después, los artículos determinativos. ¿Podemos seguir? Sí, sí. Ok, Dante. Bueno, ya antes, analizamos la conjugación. Nos faltaba este cuadrito nada más. Preposiciones de proveniencia. No todo va con aus. La mayoría, la mayoría de los países van con aus. Y todas las ciudades también, eso sí, todas las ciudades van con aus, todas. Aus Madrid, aus Tokio, aus Helsinki, aus Washington, aus Ottawa, etc. Todas las ciudades van con aus, pero los países no. No, la mayoría van con aus. Aus Deutschland, aus Österreich, aus Frankreich, aus Portugal, aus Polen, aus Spanien. La mayoría va con aus, pero hay ciertas excepciones. Hay países, muy poquitos, que llevan aus dem Yemen. Por ejemplo, el país Yemen y Sudán. Aus dem Yemen, aus dem Sudán. No se puede usar el puro aus. Aus. Hay algunos países que llevan aus der. Por ejemplo, Suiza, Schweiz, Schweiz. Y Turquía, Turquía. Turquía. Se dice, si yo digo, si yo soy de Turquía, diría, Ich komme aus der Turquía. Soy de Suiza. Soy de Suiza. Ich komme aus der Schweiz. Y solamente un país va con aus dem, que es Estados Unidos, que equivaldría a decir, yo soy de los Estados Unidos. Ese den, que es como una fusión del de los. Ich komme aus den USA. Aus den USA. Entonces, pues estos países, estos hay que aprendérselo de memoria. Son muy poquitos. Nada más, prácticamente el que más vamos a usar es Suiza. Como que es un país que suele salir mucho en conversaciones. Bueno, y en el caso de alemán, hablan alemán. Entonces, este sí conviene aprendérselo. Estos dos. Estados Unidos también siempre sale. Entonces, aus den USA. Aus der, esto se pronuncia der. Aus der Schweiz. De Suiza. Aus der Schweiz. Y ya de ahí, prácticamente todos los países del mundo van con aus nada más. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Ya. Ya. Good. Then, next. Nos vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos va a permitir identificar el formal del informal. Dice. Repet. Y va repitiendo después de mí, eh. Internacionala Congres. Internacionala Congres. Horen Sie und lesen Sie. Horen Sie und lesen Sie. Die Gespräche. Die Gespräche. Markieren Sie dann. Markieren Sie dann. Alle Fragen mit wo. Alle Fragen mit wo. Ya. Ok. Ayúdenme con la traducción. ¿Qué dice? Internacionala Congres. Congreso Internacional. Sí. Horen Sie. Horen Sie. Escuche. 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 Escuche usted. Un lesen Sie. Lesen es el verbo leer. Y lea usted. Escuche usted y lea usted. Die Gespräche. Las conversaciones. Las conversaciones. Muy bien. De paso les digo que la A con diéresis se pronuncia como una E. Por eso se dice Gespräche. Markieren Sie. Markieren Sie. Subraya. ¿Qué? Mark. ¿Encierra? Mark. ¿Qué sería? Mark usted. Dan. Entonces. Dan. Mark usted. Alle Fragen mit wie. Mit significa con. Mit. ¿Todas las preguntas con W? Exacto. Muy bien. Todas. Alle. Fragen. Preguntas. Mit. Con. Wie. Marque usted. Todas las preguntas con W. Como en el ejemplo. Aquí tenemos una pregunta. Y la subrayaron. O la usaron highlighter. Wie. High sense. Entonces. Subrayen todas las preguntas. Por favor. Mientras escuchamos. Las conversaciones. Schritt C. C 2 A. Gespräch 1. Guten Tag. Ich bin Hans Meyer. Wie heißen Sie? Ricardo Marini. Woher kommen Sie, Herr Marini? Aus der Schweiz. Aha. Und Sie? Wer sind Sie? Ich bin Teresa Costa. Ich komme aus Portugal. Gespräch 2. Hallo. Ich bin Anna. Und wie heißt du? Ich heiße Sadi. Und du? Wer bist du? Ich heiße Rabia. Woher kommst du? Aus Marokko. Ich bin Anna. Ok. Dann. Gespräch 1. En la conversación 1. ¿Qué preguntas marcaron? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich ja. Das ist alles. Eso es todo, ¿no? Das ist alles. Gespräch 2. ¿Y en la 2? Wie heißt du? Wie heißt du? Wer bist du? Wer bist du? Sí. Woher kommst du? Woher kommst du? Gut. Kommst du. Muy bien. Good, no. Entienden? Entendieron? Ahora sí. Entienden el 100% de las conversaciones? Creo que sí. Solo una pregunta En la primer conversación Dice Aja ¿Qué vendría siendo? Es una moletilla Ajá Sí, lo mismo Ah, ok Como una ok, exacto Ajá, ajá Ah, ok ¿Otra pregunta? No ¿Cómo se decía ninguna pregunta? Se me olvidó La pronuncia ¿Cómo? Keine frage Keine frage Así es, pues ninguna pregunta O ninguna duda Keine frage Danke Dice ¿Seguimos entonces? Ya Muy bien Luego les pide Ergänzen sie fragen aus A Ergänzen Es completar Complete usted Con las preguntas De A O sea, del ejercicio anterior Hay que escribir Las tres preguntas De que llevan usted Y las tres preguntas Que llevan du Checando la conversación A ver, díganme Si ya las tienen Recopienlas Y me dicen Featig Listo Cuando las tengan Featig Gracias Ok, Luis Ok, Dante Con sie tenemos ¿Cómo queda esa pregunta hablando de tú? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué otra pregunta hay con usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Veas en sí? ¿Quién es usted? ¿Y en tú? ¿Veas en sí? ¿Veas en sí? ¿Quién eres tú? ¿Veas en sí? Perfectísimo. Son las respuestas. ¿Alguna pregunta? ¿Fragan? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Tú o da sí? ¿Tú o da sí? ¿Tú o da sí? ¿Tú o da sí? ¿Tú o usted? ¿Vas es richtig? ¿Qué es correcto? ¿Vas es richtig? ¿Richtig? ¿Correcto? ¡Kreuzen Sie an! ¡Táce usted! ¡Kreuzen Sie an! Tenemos una conversación donde las preguntas no están terminadas. Ustedes tienen que determinar la pregunta ya sea con du o con sie. Por ejemplo, por ejemplo, la respuesta es tú por la conjugación del verbo. Ve a bis du, porque con sie, acuérdense que la conjugación es sin. Así que con base en el verbo hay que tachar la respuesta correcta si es du o da si. ¿Se entiende? Ya. Ok, les doy un minuto. Gracias. 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 ¿Featy? ¿Terminado? Sí. Ok, bien. Dan, es una conversación de tres. A ver, quiero escuchar a Valeria. Vas a hacer como el rombo. Valeria, Daniel, el circulito azul. Daniel, el circulito azul. Y tenemos nada más, los dos triángulos son para América. Los triángulos amarillos. Dan, fangen Sie, bitte. Comienza, Valeria. Hello. Ich bin Umut. Und wer bist? Wer bist du? Und wer bist du? Daniel, ¿tú respondes? Ich heiße Amir. Woher kommst du? Aus dem Yemen. Ajá, y come aus Istan... Come aus Istan, sí? Istanbul. Istanbul, sí? Sí, express gut Deutsch. No, la terminación es de qué? S-T. S-T es la terminación de qué pronombre? De usted. Du. De du. La de Sie, acuérdense que es la E-N. Sie sprechen. Pero aquí dice, spricht. Es de du. Du sprichst gut Deutsch. Valeria? Nein, nein. Oh, nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Daniel? Daniel? No se escucha. Sí Sí B Heisen Un sí Bihisen Bihisen Sí América Monachufan ¿Vadería? ¿Cómo se pronuncia el A? ¿No? ¡Chún! ¡Chún! ¡Ah, chún! ¡Ah, chún! ¿Vas es French? Sí ¿Vas es French? ¿Vas es French? ¿Vas es French y Turquía? Sí Ah, también turquía Sí, bien, bien, también turquía Esas serían las respuestas, chicos Traducimos Hola, yo soy Umut Ok, hola, yo soy Umut ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Umut Soy Umut Me llamo, sería, me llamo, sí Me llamo Umut ¿Por qué comes tú, Umut? ¿De dónde eres tú, Umut? ¿De dónde vienes, Umut? Aus dem Jemen Vengo de Jemen Vengo de Jemen Ajá Ich komme aus Stambul Ok, yo vengo de Estambul Yo vengo de Estambul, muy bien ¿Hablas buen alemán? Ya, muy bien Tú hablas bien el alemán Hablas muy buen alemán Nein, nein Nur ein bisschen No, no, solo un poco Exacto, recuerden que el nua es solo No, solo un poco Nur ein bisschen Und sie, wie heißen sie? ¿Y tú? ¿Quién? No, ¿y usted? ¿Cómo se llama? ¿O quién es? Sí, ¿y usted cómo se llama? Ya le pregunta ahora a la señora Le hablo de usted porque ella se ve más grande Tufan Mona Tufan Es su nombre Ah, Shun Shun significa como Nice Ah, qué agradable O qué bien Genial, bonito Ah, Shun Oh, genial ¿Qué habla usted, señora Tufan? Muy bien, muy bien, América ¿Qué habla usted, señora Tufan? Frau Tufan Ich spreche Deutsch und Türkisch Hablo alemán y Turco Alemán y Turco Ah, ajá Auch Türkisch Auch significa también Es como, ok, también turco También turco, exacto Oh, aquí fue más como asombrándose Ajá, ajá, o también turco Porque alguien ya había mencionado que hablaba turco, ¿no? Este, el otro chico Ajá, porque es de Estambul Entonces, por lógica Hablaba turco Ya, bueno ¿Alguien se le pasó algún significado o expresión? ¿Nine? Nein Nein Okay, good Bueno, aquí teníamos en la esquinita Cómo preguntar por idiomas Acuérdense que Hablando de tú Se dice Was spricht du? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas tú? Y hablando de usted Se dice Was sprechen sie? ¿Qué habla usted? Was sprechen sie? Dann Ya esta página Ya la terminamos Esto último Lo hicimos en Lo hicimos en línea Cuando practicamos los idiomas Dann Vamos a terminar entonces Con una práctica oral Me peguen la práctica oral In a moment Por cierto ¿Y cómo lo hacemos con la otra hora? ¿Creen que sea pedagógico Pedagógico Que mañana tengamos Tres horas De siete a diez? ¿Las aguantarán? Sí ¿Por qué no? Sí Sí Yo también te chico ¿Sí están de acuerdo? Sí Claro que sí Sí Perfecto Entonces nos aventamos De siete a diez mañana Para cerrar ¿De acuerdo? De acuerdo Ok, teacher Ok, bueno En esas mismas tres horas Entonces hasta Hacen su proyecto Da tiempo de De hacerlo ¿Qué? Sí, me van a grabar Su presentación En un video Sí, sí, sí Así Hola, hola Mi nombre es Erwin Yo soy español Englis Francius Y un poco Deutsch Así Come aus Iguala Aus México Así sencillito Nada más Lo que hemos aprendido Como lo del video Que vimos en clase Presentarnos Ya ¿Sí vamos a hacer una? ¿Perdón? Digo, sí vamos a hacer una Sí Van a hacer su video Ajá Nada más ustedes Así grabándose No están juntos Ein Encuentro Un ejercicio Ojal Bueno ya quedó en video Que en eso quedamos Les voy a enviar un video Del alfabeto Para que lo vayan viendo ¿Sí? Porque eso lo vamos a ver Mañana Y necesito que se sepa En alfabeto Para colocarlo También en su video Ya está Ya lo encontré También terminamos Practicando un poco de oral Como son seis O sea cada quien Le voy a hacer Una preguntita Ok Tenemos aquí preguntas Y posibles respuestas ¿Sí? Por ejemplo Para preguntar ¿Cómo estás? Para preguntar ¿Cómo estás? Podemos decir Acuérdense Biget es Inen ¿Cómo está usted? Biget es Día ¿Cómo estás tú? O en neutral Biget ¿Cómo le va? Sin decir Tú o usted Aquí tengo algunas respuestas Sea gut Muy bien Es geht Más o menos Nicht so gut No muy bien Wie heißen Sie? ¿Cómo se llama usted? Wie heißt du? ¿Cómo te llamas tú? Tenemos aquí Las tres formas De presentarse Que ya vimos ¿Qué hablas? ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas tú? Ich spreche Yo hablo Un nur ein bisschen Y solo un poco Los idiomas que hablen Por último ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vienes tú? Y ya la respuesta Ich komme aus Pueden contestar con Land El país Y Stadt La ciudad Cualquiera de las dos Entonces A ver Son seis Todos van a pasar Comenzamos con Dana Y Luis Ángel Dana Tú le haces las dos primeras preguntas A Luis Ángel Y luego al revés Luis Ángel Te hace la tres Y la cuatro Ok ¿Qué es este día? Es good No Jaime De nuevo no se escuchó muy bien Ok ¿Qué es este día? Es good ¿Qué es este día? ¿Qué es este día? Mi nombre es Luis Ángel ¿Qué es este día? 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 Ich komme aus. ¿México? Aus. Aus. ¿México? Mexi. México. México. Ok, good. Ya no. Muy bien, muy bien, chicos. Nada más tratemos de mantener el usted o el tú, porque Luis le preguntaste qué habla usted y luego le dijiste de dónde vienes tú. Sí, sí, sí. Nada más eso. Ok, ahora vamos con Valeria y Daniel. ¿Comienza, Valeria? Viguet es día. Viguet es día. Viguet es día. Nietzsche so gut. Viguet es día. ¿Ich heiße Daniel? Ich heiße Daniel. Ich heiße Daniel. Ahora tú le preguntas, Daniel, a Valeria. ¿Vas sprechen Sie? ¿Ich spreche? ¿Ich spreche? Ich spreche Spanish, English, nor ein bisschen Deutsch. ¿Vos her comensi? ¿Qué? Ich heiße ich, Mexico. Ich heiße ich, Mexico. México. Ok, bueno, muy bien. Nada más, Valeria, hay que corregir el ich, porque me lo dices como ich, como en inglés, creo. Ajá, es que me cuesta cambiar las pronunciaciones de inglés a como normalmente se lee el alemán. Me acostumbre más a leerlo como en inglés que así como se escribe. Sí, tú y, tú y la estás pronunciando ahí. Sí. Ok, con el tiempo, con el tiempo. Y por último, Miguel, ¿sí puedes responder? ¿sí puedes hablar? Ya. Ah, ok. Está lo suficientemente bien. Ok, perfecto. Entonces, América a Miguel, las primeras dos, y luego Miguel a América, tres y cuatro. Adelante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, soy Salud. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Miguel, la tres y la cuatro? ¿Qué dicen? ¿Cómo se llama? Yo soy Spanisch y Englisch. Y solo un poco. ¿De dónde vienes? ¿Dónde vas tú? Yo vine de México. México. Ok, bien, super, super, muy bien, perfectísimo, chicos, muy bien. Entonces, pues, eso es todo para hoy.